La legisladora por Morena, Lorena Villavicencio, manifestó que en recientes fechas el Ejecutivo Federal ha trastocado la relación institucional entre el poder que representa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trasladando el respeto entre dos instituciones al ámbito de la descalificación personal. Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos surge como un organismo constitucionalmente autónomo con el objetivo de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y su misión, dentro de la vida democrática del país, es investigar y denunciar las violaciones que las autoridades cometen en contra de los derechos de los ciudadanos. Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es tampoco fiscal, ministerio público, policía o juez, porque no es su función garantizar la justicia, ni mucho menos algo así del Ejecutivo. Por ello, no se debe confundir sus funciones, porque entonces se distorsiona su misión. Lorena Villavicencio dijo que todas las autoridades están obligadas a prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga y emite recomendación. También hay que reconocer que no es el enemigo, y recuerdo que la necesidad de crear este organismo autónomo es importante porque viene de las luchas sociales de izquierda, donde el mismo Ejecutivo era juez y parte anteriormente. Así se resolvían los problemas de los derechos humanos para atender las violaciones en los mismos. Ante ello, reiteró que el Ejecutivo Federal tiene la oportunidad y responsabilidad de evitar un conflicto. El Ejecutivo Federal tiene hoy la oportunidad, la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso para atender las violaciones del pasado y comprender que su posición actual en la Comisión Nacional de Derechos Humanos es contrapeso, no comparsa. Subrayó que descalificar los contrapesos autónomos, tachándolos de cómplices de gobiernos anteriores y por tanto de enemigos, con base en percepción subjetiva, disminuye el fortalecimiento institucional sobre el cual debe sustentarse o basarse la democracia. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.